Hola, hoy quiero mostrarte uno de los proyectos que está revolucionando Miami, Acuavera. Mi nombre es Lizay Dutado, soy agente de Bienes Raíces del sur de la Florida y trabajo para First Step Reality Group. Uno de los factores que influye a la hora de comprar una casa es la localización. Acá, cerca de Acuavera, contas con la A75, el Tom Pines, también el Park Metro y Okishoye, así que estarás en comunicación a cualquier lugar donde vayas ayer. La mayoría de las personas vienen a la Florida porque no contamos con impuestos estatales. Adicionalmente a esto, si comparas entre Nueva York y Florida, ahí arriba están pagando un 10%. Mientras tanto, nosotros acá en Miami solamente pagamos un 7%. Adicional a esto, tenemos la mejor flexibilidad para los empresarios. Un estudio realizado el año pasado entre las 30 ciudades determinó que la pluralidad de estas propiedades oscila entre 1.9 o un 6.8. Tres ciudades dieron a resaltar. Hayalia, Hayalia Garden y Miami Gardens. Estas ciudades oscilaron entre 6.5 y 6.8, a diferencia de Doral que solamente era un 2.4 y Coral Gate Bus que era 1.9. Quiere decir que si estás pensando en comprar y quieres que tu casa tenga una frugolía bastante alta en los próximos años, vas a tener que considerar estas 3 ciudades. Esta reconstrucción es una de las más grandes en Miami. Cuenta con 1.632 unidades oscilando entre villas, townhouses y casas entre un precio de 330.000 a 430.000. Muy pronto llegará a Miami el Tren Bala. ¿Qué en qué consiste? Será un tren que viajará desde Miami hasta Orlando. Así que rehusará que los destinos turísticos de la mayoría de personas que iban directamente a Orlando para disfrutar del parque, ahora podrán quedarse en Miami. A sólo 27 minutos podrán ir al parque, disfrutar de estos y regresar y poder disfrutar de todas las maravillas que tenemos acá. ¿Cómo va a ser? Habrán estaciones en el puerto de Miami, va a haber en el aeropuerto, en el Dolphin, acá y luego irán a estos lados. La locación es fundamental y en este proyecto lo tuvieron muy en mente desde el comienzo. Estamos a solamente 25 minutos del aeropuerto de Miami y del de Florida. Además quiero comentarte de algo que se avecina, sí, el mall más grande de América, el segundo más grande del mundo, porque el primero está en Dubai. Vamos a contar con tantas diversiones, adicionalmente tendremos un hotel con más de 2.000 habitaciones y vamos a contar con todas las tiendas exclusivas del mismo nivel de Bell Harbor. Ya no vamos a tener que manejar hasta el sobra 45 minutos, sino que las tendremos aquí a nuestra disposición. ¿Qué cuáles son las diversiones? Vamos a tener mini golf, vamos a tener parque acuático, una pista de esquiar, vamos a tener tantas diversiones hasta submarinos. Y todo esto lo tendremos al lado de nuestra casa. No quería despedirme sin antes comentarte que este mall traerá 14.000 empleos. Quiere decir que en esta zona la búsqueda de renta y venta aumentará. Tu plusvalía será un hecho. Adicionalmente a esto quiero invitarte a que si estás pensando en comprar casa en la Florida, me escribas. Contáctate conmigo porque yo estoy aquí para hacer tu sueño realidad.